La coordinación de la modalidad artística presenta Arte en Casa Todo el arte para en tu casa quedarte Amigos conocidos y desconocidos Mi nombre es Diego Maguit Muy contento de estar nuevamente acá en esta radio Del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos Bueno, comentándole cosas Cosas de la música, cosas de los años, tocando Y bueno, ahora vamos a hablar Por ahí de un gran amigo que ya no está con nosotros Pero que sí su música quedó Que es Oscar Chaparro Músico de la ciudad de María Grande Que también vivió bastante tiempo en Sauce Montrull Ahí pegadito a Paraná Bueno, Oscar era un músico que tocaba para los amigos Que tocaba para la familia Tocaba en los escenarios de las peñas De los festivales, de las domas Bueno, un tipo que con el folclore Nos dio muchas canciones Ya dentro del repertorio popular Y también él escribía sus propios temas Bueno, tal es así Que escribió una canción muy linda para María Grande Que en algún momento también la presentaremos Y escribió esta muy linda Que también tal vez está no tan conocida Como la anterior que nombre Se llama Mojón del Recuerdo Una canción que bueno La grabamos acá en el estudio mío Una tarde de recuerdo Y quedó inédita Inédita Quedó acá guardada Y bueno, justamente él falleció al tiempo Yo por ahí tenía como un determinado temor en publicarla Sin la autorización de nadie Hasta que un día fui a Sauce Montrull Y uno de los amigos de él Me dijo No, Diego Tenés que publicarla Tenés que subirla a internet La gente tiene que escucharla Yo te autorizo como amigo que era de él Bueno, y así fue Que Subí esa canción a internet Subí esa canción a YouTube Subí esa canción a Face Bueno, y la gente La ha escuchado y la ha compartido Pero qué mejor que ahora Compartir entonces Con todos ustedes Esta hermosa canción Escrita para Sauce Montrull Donde, bueno Oscar toca la guitarra y canta Y yo toco los teclados Grabado en una tarde Acá en los estudios de La Puerta de Arlado En María Grande Creo Me parece Me parece Que fue en el año 2006 Me parece Y yo La subí en el 2015 Estuvo un montón de años Guardada Acá Y bueno Y ahora No solamente está en YouTube No solamente está en Face Y en las plataformas Sino que también está Para todos ustedes En esta radio Del Consejo General de Educación De la Provincia de Entre Ríos Con ustedes entonces Oscar Chaparro Mojón del Recuerdo Hoy te recuerdo cuando cantaba Con mi guitarra de Alomeroi Hoy te recuerdo cuando cantaba Con mi guitarra de Alomeroi Y ahora Aparece Verla sentada De madrugada En su sillón A doña Linda Mientras esperaba Que le cantara Alguna canción A doña Linda Mientras esperaba Que le cantara Alguna canción Con mi esposa Uso en un trul querido Junto al camino Queda un mojón Echa el recuerdo De aquella barra Meta guitarra Meta acordeón Te recuerdo De aquella barra Meta guitarra Meta acordeón San Miguel el patrono Pasearlo al hombro Ya es tradición De tu vecino De tu vecino Por esas calles Para rezarle En su procesión De tu vecino Por esas calles Para rezarle En su procesión Tradicionales Y estas camperas Siempre lo esperan En el lugar Por Ramirito Por Ramirito Y Horacio Miño Con gran cariño Lo esperaran Por Ramirito Y Horacio Miño Con gran cariño Lo esperaran Ya recuerdo Ya recuerdo Aquellos pioneros Yo el querido Un cual camino Que el camino Que el mojón Yo recuerdo De aquella barra Meta guitarra Meta acordeón Yo recuerdo De aquella barra Meta guitarra Meta acordeón Descubrí Descubrí Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos Vas a encontrar Música Canciones Juegos Risas Cuentos Poesías Actividades Actividades para realizar en tu casa Actividades y contenidos para tus alumnos Junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por Ceno FM Radio Arte CGE Todo el arte para en tu casa quedarte Música 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 Música